La tercera Macrorregión Policial de la Libertad rindió un homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú. Hoy, 30 de agosto, se realizó la acostumbrada Miss Iquedeu en la Brasílica Menor de Trujillo. La Plaza Mayor fue el escenario para esta ceremonia que contó además con la presencia de la policía montada y público, quien aprovechó para sacarse algunas fotos. En esta acción litúrgica y ceremonia participaron autoridades como la prefecta de la Libertad Carolina Velasco, el vicegobernador regional Eber Cadenillas, así como el gerente Carlos Céspedes, jefe de la tercera Macrorregión Policial. Gracias por ver el video.